Los 5 mejores regalos para sorprender. Caja Pandora en la cima de la lista. Soy una gran fan de Pandora y no podía esperar a añadir este avalorio a mi pulsera. El diseño es hermoso y se ve muy bien en mi muñeca. Me encanta como los detalles y la calidad de la plata se destacan tan bien en este avalorio. Además, es muy fácil de enganchar en la pulsera y se siente muy seguro. Definitivamente recomendaría este avalorio a cualquier mujer que quiera darle un toque especial y elegante a su pulsera de Pandora. Es una excelente adición a cualquier colección de joyería. Hace un mes compré la pulsera Pandora Reflexiones para mujer y estoy encantada con ella. Es elegante y sofisticada, perfecta para cualquier ocasión. Me gusta que pueda personalizarla con diferentes dijes que reflejen mi personalidad y emociones del momento. La calidad de los materiales es excepcional y su construcción es robusta. Me encanta el cierre oculto que le da un toque especial. Definitivamente recomendaría esta pulsera a cualquier mujer que quiera complementar su look con una joya de calidad. Recientemente compré la caja de regalo para mujer de Pandora y no puedo estar más satisfecha con mi compra. La caja es elegante y delicada, con un acabado suave al tacto y una tapa adornada con el icónico logo de la marca. Es perfecta para almacenar mis joyas Pandora y mantenerlas en óptimas condiciones. Además, es un regalo ideal para cualquier amante de la joyería que quiera mantener sus tesoros organizados y protegidos. Recomiendo esta caja de regalo sin duda alguna. He estado buscando un avalorio elegante y significativo para mi pulsera de Pandora, y finalmente encontré el avalorio calado Pandora 790-1964 Mujer Plata Abre tu corazón. Este dije es simplemente impresionante con su diseño detallado y precioso grabado. Me encanta cómo representa la idea de abrir el corazón y ser vulnerable. Además, es fácil de agregar y quitar de mi pulsera. Definitivamente recomendaría este avalorio a cualquier mujer que quiera agregar un toque de belleza y significado a su joyería de Pandora. Mi nueva caja joyero Pandora para pulseras es perfecta para organizar mis joyas. Tiene el tamaño ideal para guardar mis pulseras, y es fácil de llevar a donde quiera que vaya. Su diseño elegante con el logo de Pandora me enamoró desde el primer momento. Además, los compartimientos interiores son muy útiles para clasificar mis diferentes pulseras. Me encanta tener todo en un mismo lugar, y a la vista para que pueda seleccionar rápidamente la pulsera que quiero usar. Sin duda, es mi nuevo accesorio imprescindible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.